Locos por el Digging Buenas noches amigos de la buena música Otro sábado más vamos a introducirnos en este mundo melómano Como os había prometido, hoy vamos a hacer un especial Dedicado al hip hop, por petición popular, claro Lo vamos a hacer así ¿Quién decide ocupar mi lugar? Si es mío, luchar de repente por algo que es obvio No cuesta nada trasladar el negocio e intentar partir los pies de quien te da de comer Beber simple birra implica conversa, aprovechar mis palabras pa' escribir tu memoria Anónimos tu ego si acaricias la gloria, pero sin darte cuenta destroza la historia No pude aconsejar a quien tiene mayor valía, es hija mía sin agotar la vía Que conduzo a la sencillez de ver todo lo que pretende ser a costa nuestra, man Mi casa, el refugio, el cuarto puro, por tener mejores medios Un espacio pulcro, donde creo ser fuerte, no romperme Conservar la unión, la mano siempre pierde En 1992, el L Cool J estuvo nominado a los Grammys Tenéis que adivinar el tema Quien lo adivine se llevará un lote completo de productos de rapero Un kit indispensable que incluye gorrita plana Pantalón de los bastos El reloj de flavor Un manual de cómo colocar los dedos cuando te saludan por la calle Y bueno, creo que ya tenemos la primera llamada ¿Sí? ¿Hola? ¿Cuál es el nombre del tema de Cool J Que estuvo nominado en los Grammys del 92 Al mejor tema de rap? No No, me temo que no, gracias Eres un loco Ni nada, ni nada Ni de coña Mal, mal, mal Fuerte tío, más mierda El tema de Cool J Se llamaba Mamá Say Now You Out O algo así Bueno, en español Mamá quiere que te largues